Durante agosto, el mes dedicado a los niños, el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer organizó actividades para ellos. Así es Roxana, estamos muy contentos, festejando en este caso el Día del Niño. Esto fue una linda jornada para los barriletes. Con una gran barrileteada del Instituto Amanecer, acá en la costanera de nuestra provincia, donde nuestros niños en compañía de sus papitos se acercaron. Como vos podrás ver, hay muchísimos barriletes en donde están remontando con sus papitos. Lo que significa que la familia es fundamental para ustedes. Así es, lo principal es la familia, que es el primer hogar que siempre decimos de nuestros niños, donde viene la base, la formación y los docentes que colaboramos luego con esa formación, en donde nuestros niños se enriquecen día a día. Y esta gran barrileteada surgió de una gran idea de la señora Nini, en donde es fomentar lo que tan olvidado está, que es jugar con nuestros niños, preparar el barrilete, remontar y compartir una hermosa tarde con los tutores y juegos que han preparado los docentes del nivel inicial. Y dejar de lado las actividades académicas de las aulas para dedicarse a lo lúdico, al juego. Así es, compartiendo, ellos han preparado, han buscado su barrilete, han elegido con sus papitos y ahora los vemos acá con una gran alegría, un gran entusiasmo, con la gran animación del profe Franco, que siempre están los cumpleaños infantiles del jardín, animando, compartiendo con nosotros esta hermosa tarde, como dijiste, que nos tocó acá en la costanera de nuestra provincia. Se viene el tiempo de los campamentos, otra actividad que se disfruta mucho. Totalmente preparados y a full. Estamos primero con nuestro precampamento, donde van los niños del primer ciclo, a compartir esta gran experiencia con la naturaleza. Vamos y volvemos en el día y próximamente los niños más grandes, en donde ya tienen la experiencia de quedar a compartir un día fuera de la casa y en carpa.